Pobre negro carimbo El negro carimbo marcado fue Con un hierro candente, sí señor Allí en los tiempos de la esclavitud El negro carimbo marcado fue Cuando su cuerpo lacerado fue Carimbo gritaba así El blanco que me hiere sin piedad No tiene sentimiento ni valor La ira de mi Dios se le estairá Y más nunca tenderá la salvación Carimbo, Belén Nunca se pudo vengar Pero maldijo al verdugo del mayor Chimboró que allí en los tiempos de la esclavitud Carimbo marcado fue Te digo con aquí el hierro candente Pero maldijo al verdugo del mayor Chimboró pobre negrito carimbo Carimbo nunca se pudo vengar Chimboró pobre negrito carimbo Pero maldijo al verdugo del mayor Pero los tiempos ya están cambiando bastante Así que así que puede descalzar el pan Y así que puede descalzar en pan Esclavito carimbo La maraca infame Que te inflige el mayor Ya no se inflige más carimbo Carimbo Belén Nunca se pudo vengar Chimboró pobre negrito carimbo Pero maldijo al verdugo mayor ¡Egua, rey! ¡Tarimbo! ¡Tarimbo! ¡No, tarimbo! ¡No, tarimbo! ¡Tarimbo! ¡Harimbo! ¡Tarimbo! ¡Tarimbo! ¡Te llevo... ¡Pobre negirito carimbo! ¡Tarimbo! ¡Sí, vuelve! ¡Tú no va a llorar! ¡Qué pobre carimbo! ¡Pobre negirito carimbo! La maraca infame, que te infligió el mayor Pero maldito ese mayor Carimbo, nunca se pudo ver La maraca infame, lleva carimbo Pero mal, igualmente hubo mayor Pero los tiempos ya están cambiando Bastante, descansen pa' pobre negrito carimbo La maraca infame, que te infligió el mayor Y como quema ¡Ey el carimbo!